Puede que te cuente sus cosas de una manera absolutamente sencilla Puede que recurra en definitiva a arreglos sublimes Puede ser pop O una canción emotiva Recurra al método que recurra, él siempre es así Roquebor presenta su primer disco solista, Boradas Una pequeña perla de la música auténtica, variada en la región Roquebor, Boradas Conseguilo en la disquería Mix Laser o en la casa de Tattoo Fanbox Roquebor, Boradas Honesto, directo, auténticamente Bor Gracias por ver el video Gracias por ver el video